Tal vez nunca te has preocupado por hacer ejercicio regularmente, ignoras los beneficios de tu vida activa y me dirás ¿Qué tiene que ver esto con lo paranormal? Pues que debes estar preparado para correr cuando el mal quiera alcanzarte, como todos los protagonistas de los videos de hoy que tuvieron que correr por sus vidas. Mi nombre es Danny Phantom. Comenzamos. Debe ser terrible, estresante y desagradable tener un ente en casa que te haga la vida imposible. Ya lo vimos anteriormente en el video de Aviewt, que si no lo has visto te dejaré el link en la descripción y el primer comentario de este video. Pero sabes que debe ser todavía peor, que te des cuenta que no es la casa, sino que el ente sigue a sus habitantes a donde vayan. Este hombre asegura que compró una casa nueva debido a que un ser maligno los atormentaba en la anterior. Pero no pasó mucho tiempo para que esas cosas extrañas empezaran a suceder ahí también. We moved the new house probably about three months ago maybe and since we've been moving here that the the whole house kind of just has been getting crazy. ¿Qué terrible sensación debe sentir este hombre y su familia? Al hacer el esfuerzo enorme de vender su antigua casa, comprar una nueva, hacer la tediosa mudanza y al final darse cuenta que sin importar lo que hagan, el ente lo seguirá a donde vayan. ¿Qué harías tú en esta situación? No sabemos a ciencia cierta que hacía este usuario de Tik Tok llamado Vanilla Trilla en un centro comercial vacío en plena cuarentena a altas horas de la noche, tal vez simplemente buscando una dosis de adrenalina. Por suerte para él, la consiguió. Mira lo que sucede. ¡Gracias! 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 silla se mueve sola y la reacción de miedo del chico parece bastante genuina. Una vez más ratifico, esto es lo que te puede pasar por buscar lo que no se te ha perdido. Además, quédate en casa y cumple la cuarentena. No busques entes paranormales. Si ellos te quieren, se tomarán la molestia de ir a tu casa. Solo espéralos. El siguiente metraje fue subido a internet en el año 2011, cuando todavía no había ese boom de las exploraciones urbanas. Sin embargo, es lo que hacen estos chicos, una exploración en una casa abandonada en medio del bosque a altas horas de la noche. Tal vez les pareció divertido, pero no se imaginarían que vivirían lo que podría ser el tormento más aterrador de sus vidas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 What the hell? Hello? Hello? What the fuck was that? What the fuck was that? Es absolutamente espeluznante ver esa cosa enorme acercándose al chico, quien con total pánico sale corriendo para que esa criatura no lo alcance. Afortunadamente, no lo alcanzó, pues quién sabe lo que le hubiese hecho. Pero qué demonios era esa cosa? Si puedes arrojar algunas respuestas a esto, te pido que comentes, porque hasta el sol de hoy, este chico aún sigue haciéndose esa misma pregunta. Te recuerdo que este mundo esconde un sinfín de hechos e historias que aún no conocemos. Por eso te pido que me ayudes a recopilar los casos más impactantes y terroríficos de internet. Si tú posees material paranormal, no dudes en enviármelo a mi correo electrónico. Contacto danifantone.com arroba gmail.com Es danifantone.com Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.